Al concejal delegado de contratación, creo, y si me equivoco, al que corresponda. Es sobre el deporte, sobre el deporte como derecho, sobre el deporte como... Es una pregunta, ¿eh? Sobre el deporte como fundamento que mejoró la salud y también sobre el deporte como generador de empleo, que en este momento creo que puede ser un motor en un municipio en el que, según decía antes el portavoz y el independiente, pues hay bastantes parados. Hace un año que hemos iniciado este mandato y hace bastante más tiempo que se finalizó la construcción del edificio de la viña y hemos mantenido una prudente y leal tranquilidad respecto a este tema. Pero queremos saber en qué estado definitivo se encuentra, si está ya desenredado el proceso y si saben la fecha en la que se podrá utilizar por cualquiera de los vecinos y vecinas de esta ciudad el centro deportivo de la viña. Gracias. Gracias. Gracias.